¡Hey cracks! ¿Cómo están? Yo soy Decapi y el día de hoy vamos a ver una forma increíble de levantar el balón bastante chula, bastante épica para que llegues con tus cuates, con tus amigos, con los familiares y empiezas a hacer una levantada épica y espectacular y todos los dejes con la boca abierta recuerden que si les gusta esta clase de videos quiero recordarles que cada levantada la sacamos del video top 5 formas de levantar un balón y las más comentadas las hacemos en un video especial en un tutorial más completo explicándolas más a detalle si aún no has visto este video que no puedo creerlo te dejo el link en la descripción así que de una vez vayan tomando su balón preparen sus tenis nuevos, sus cacles, sus shorts para que comiencen a practicar esta increíble jugada ¡Empecemos! Lo primero que vamos a hacer para practicar esta levantada espectacular es pisar el balón justamente con nuestro pie dominante haciéndolo de una manera fuerte para que el balón a la hora de que nosotros lo pisemos justamente con la planta de nuestro pie nuestro pie lo único que va a hacer es como que hacer un movimiento hacia adelante para que el balón quede detrás de nosotros pero a la hora de hacer esto el balón va como que girar y la idea es que este choque con nuestro talón con nuestra parte trasera del pie y a su vez con este movimiento como va a ser muy fuerte va en automático a elevarse al momento en que choque con nuestro pie ahora como lo que sigue es dar un pequeño toque de talón y un giro para practicar este movimiento que para algunos en un principio es complicado lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a dejar botar el balón en el piso justamente un poco hacia atrás de nosotros quedándole justamente hacia el pie con el que vamos a dar esa pequeña dominada y lo que vamos a hacer es soltar el balón y dar el pequeño talón justamente con nuestro pie no dominante y vamos a girar rápidamente hacia el mismo lado con el que vamos a dar el toque que sería nuestro lado no dominante el movimiento que acabamos de practicar es para que vayamos calculando el nivel de fuerza con el que le vamos a dar ese pequeño toque con el talón y esta onda del giro pero si tú ya más o menos dominas esto otra forma de practicarlo de una manera un poquito más compleja es hacer este mismo movimiento pero simplemente dominando el balón que para algunos es un poco más difícil pero nos va a ayudar a dominar al 100% esta forma de levantar el balón una vez que hayamos practicado todo lo anterior simplemente es unir los pasos para poder dominar esta forma de levantar el balón les recuerdo que para que levanten el balón justamente con el talón tienen que pisarlo bastante fuerte para que este puede chocar a una gran velocidad y se levante sin ningún problema y a la hora de darle ese pequeño toque con el talón recuerden que es un pequeño toque muy leve no tan fuerte porque hay veces que le damos un toque demasiado fuerte y se nos eleva demasiado y a la hora de controlarlo como que nos cuesta más trabajo simplemente es un toque mínimo para que no se eleve demasiado y no perdamos tanto el control del balón recuerden que tienen que practicar bastante esta forma de levantar el balón si es que de verdad les gustó recuerden entrenarla para que sorprendan a cualquiera inclusive a esos rivales para que le enseñen le den una pequeña probadita de su talento y amigos si ustedes quieren recibir un saludo por parte de los titanes recuerden utilizar el hashtag titanesalúdenme a la hora de compartir uno de nuestros vídeos ya sea este o cualquier otro en twitter utilizando este hashtag con eso les mandaremos un gran saludo y amigos no olviden comentar en la parte de abajo que les pareció esta increíble levantada y por supuesto comenten si piensan practicarla o no también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen aquí debajo para que si ustedes deciden practicar esta levantada no olviden mencionarnos compartiendo su jugada y bueno amigos yo soy el capi y nos vemos en un próximo vídeo bye